Hola mi gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, les habla Chu, traiéndoles un nuevo repaso de Renta Girlfriend o Renta Kanajo, como lo quieran llamar. Esta serie, pues ahorita está solamente enfocado en Shizuru. No he visto más a Zumi desde el principio y vemos que Mami viene en camino. Pero este no fue el peor del episodio, en mi opinión. Vimos como es que Shizuru, obviamente ya está con Kazuya, ella aceptó el pedido de él de ir a citas, obviamente rentándola. Y ella le pone las cosas en clara a él. Me gusta que ella le dice, mira, entiendo tu intención, entiendo que tú quieres ayudarme, pero seamos realistas. Tú no puedes ayudarme cada semana dándome tu dinero. No va a funcionar y no es justo para mis otros clientes. Y en eso tiene toda la razón Shizuru. Obviamente el Simp, él quiere siempre estar con ella. Y vemos que, pues, tiene razón. Ella tiene toda la razón. Pero, este, vemos como es que también ella, pues, es bien nice. Ella es bien humilde. Ella, de hecho, después de que termine la cita, se despide de él. Y vemos como es que al final ella le dice, mira, ya salí del trabajo, obviamente, hablando de la cita. Quiero que me acompañes. Acompáñame y quiero que pueda ya distraer la mente. Vemos que ella aún sigue molesta por lo sucedido. Y en momentos, Kazuya acierta bien lo que es, lo que siente Shizuru. No entiendo como es que él es así de denso. Pero, anyway, vemos como es que también él explica a Shizuru sobre como es que tuvo que pedirle permiso, o casi a Ruka, para decirle, mira, quiero salir con ella, déjame por favor, y quiero ayudarle. Todas esas cosas. Obviamente, ella, pues, está sumamente enamorada de Kazuy, entonces lo deja. Pero, mientras todo está pasando, vemos como es que ella, hablando de Shizuru, ella está en este lugar donde se juega a béisbol. No sé si hay en otras partes del mundo. Por lo menos, yo no lo he visto aquí, en Estados Unidos, yo no lo he visto en los lugares que he estado. No he visto un lugar así. Pero yo creo que realmente convendría. Hasta yo iría a otros lugares para distraerme. Yo lo haría. Definitivamente yo lo haría. Pero vemos como es que ella se divierte. Y vemos que ella se distrae. Y vemos a otras personas hablando. Diciendo, oye, ese es su novio. ¿Cómo es posible? Al final, pues, vemos que ella se divierte. Y luego, la reintención real de ella fue de llevar a Kazuya al hospital porque su abuela ya está allí. Vemos que la abuela está encantada de ver a Kazuya y, obviamente, a Shizuru. Y vemos aquí el momento que a mí me gustó más del capítulo. Fue el de, obviamente, Shizuru se fue a otro lado. Ella no quiso estar ahí necesariamente mucho tiempo. Pero ella dio el tiempo necesario para que la abuela le jugara unas bromas a Kazuya. Y le dice, mira, yo no tengo mucho tiempo. Y ya cuando alguien habla así, obviamente sabemos de que va a morir. No sé si va a ser en esta temporada. O si es que van a continuar con la serie y tener una tercera temporada o lo que sea. Pero ya huele a muerte. Creo que la abuela le dijo a Kazuya, diciéndole que, por favor, cuídala. Ella es una... Desde niña siempre ha sido una persona que ha querido amor. Le hicieron bullying anteriormente. Y ella es alguien que necesita mucho. Entonces, ayúdala, por favor. Esté ahí por ella. Te lo pido. Y él, pues, en vez de prometerlo, le dice, yo amo a ella con todo mi corazón. Ella lo entendió como diciendo, ok, él sí lo va a hacer. Y vemos este momento. De verdad, la abuela, pues, no sabe la realidad de las cosas. No la culpo. Pero es honestamente interesante como es que ella, pues, cree que todo es verdad, ¿no? Como los demás. Pero ya al finalizar, vemos que, obviamente, Kazuyen no le dice a Chizuru lo que ellos hablaron de él. Ella se va a su casa, se despide. Pero al final, que algo interesante aquí, vemos que ella busca de Kazuyen. Abra la puerta diciendo, yo no tengo mi llave, no sé dónde está, déjame entrar. Pero las cosas se complican aún más porque va a venir alguien más. Y eso es Mami. Aparentemente, ella quiere también estar ahí. Vamos a verlo en el siguiente capítulo. Entonces, las cosas se van a poner interesantes. Especialmente porque Mami ya le dijo a Chizuru que no esté cerca de Kazuyen. Y, como digo, no hay buena relación ahí. Buen episodio. Estoy listo para el tercero. Déjenme saber lo que ustedes pensaron. Cuídense siempre. Y los veo en la próxima.